El comunicado de prensa 30 de noviembre de 2021 Planifiquemos el presente mirando al futuro En nuestro comunicado del 1 de septiembre, frente a la decisión de las autoridades nacionales de comenzar a retornar al trabajo presencial, alertamos la necesidad de que éste sea de forma gradual, planificada con el cumplimiento de los protocolos establecidos Atento a la repentina comunicación de presencialidad plena del día de ayer entendemos por lo intespectivo de la decisión que la planificación es insuficiente o nula El deterioro edilicio y el obsoleto equipamiento informático se suman a la urgente falta de personal en todas las áreas Estas demandas vienen siendo planteadas por nuestra organización desde antes del comienzo de la pandemia y no encuentran respuesta ni resolución porque el procedimiento burocrático termina en una centralización lejana de las áreas operativas donde los problemas se extienden por años La pandemia que nos atraviesa y el acelerado proceso de la tecnología cambiaron los hábitos de vida no solo en lo laboral sino en las dimensiones sociales, institucionales y hasta familiares Es por eso que creemos que la presencialidad debe ser planificada con una mirada más amplia que la de solo volver a la oficina como si nada hubiera ocurrido Por lo expuesto, la Mesa Directiva Nacional convoca a todas las seccionales del país y a sus cuerpos de delegados y delegadas a verificar en todas las áreas las condiciones físicas en relación a las restricciones de distancia Allí, donde no se garantice la distancia los dirigentes coordinarán con las jefaturas correspondientes la continuidad de las rotaciones necesarias para su cumplimiento Los trabajadores hemos demostrado eficiencia y compromiso en esta etapa Queremos discutir formalmente con las autoridades posibles esquemas de organización del trabajo para la presencialidad en las distintas realidades de la AFIP Siempre estamos dispuestos a aportar lo mejor para nuestros representados y para el organismo Mesa Directiva Nacional Hugo Álvarez, Secretario Adjunto Pablo Flores, Secretario General AFIP, Mesa Directiva Nacional 籍 forתי para Castillo Comunicidad Arist 就是 Desaticamento A su�ar un judicial de la carretera A suunning y intend Ruth A su vez Lion, Secretario Adjunto